Ubuntu 21.10 trae el navegador web Firefox en un paquete snap. En total tengo 1741 paquetes dpkg y 8 paquetes snap que se pueden ver con el comando snap list. Puedo desinstalar la versión de snap y luego instalar la versión dpkg de Firefox. Así que para empezar voy a dar un sudo snap remove Firefox. Y luego busco la versión dpkg con el comando apt search Firefox. Y para instalar la versión dpkg entonces haría sudo apt install Firefox. Y aquí ya tengo Firefox en la versión dpkg es la versión 93.0 aunque aún falta instalar el paquete de idiomas el paquete de idiomas en español. De nuevo puedo hacer una búsqueda con apt search Firefox. Y este es mi paquete de idiomas. Así que también lo instalo con sudo apt install. Y luego el reinicio ya tengo Firefox 93.0 en la versión dpkg y en español. Así que también lo instalo con sudo apto黑 montaña y en español. Gracias.